Batalla super genial este rap Daniel Slost contra Sonic el Erizo Ha llegado Slost, con mi rap te voy a denunciar Como si esto fuera Taringa y su lentitud te voy a enfurear Voy a hacerte Slost Control con mis raps improvisadamente improvisados Este día de cosas te dejo acosado y te dejo botado en el prato Más que las lolis que tengo en mi canal, tengo indignación contigo Crez que eres rápido, pero no podrás conmigo Ramiando a la maquete, soy fuerte pa'l cromlech de ti, no dejaré ni un trozo de saulet Te dejaré más olvidado, que se golvido a sus consolas He llegado a lo mismo más rápido del mundo, te lo digo en los videojuegos abundos Te voy a matar, lo que enteré inmundo Corre más rápido que los tuyos, te confundo, a diferencia de ti no es redundo Amenazas con tirarme en un prato, tu inteligencia en bajo grado Tu relleno no me hace nada, mientras que mi velocidad va a pie alzado No me llegas sino en los brazos, de pasar es peor que Mario Te voy a dejar virlado, y una sorpresa te dejo dañado Pues que tenemos aquí un loquendero alardeador que no es nada chido Como puedes ganarme nada, si es rápido tu fortaleza loquendo ha desvanecido No importa que loquendo se haya desvanecido, mi canal aún sigue vivo Cuando llegará el momento en que estés finalmente inactivo He ganado esta batalla con puro relleno y rapidez Con la que te quedaste mareado e hiciste perder tu avidez Yo te lo he dicho, el relleno no te hace ganar la rapidez de mi es y me hace ganar Como puede ser bueno si en tus videos ni siquiera sabes actuar Aquel acosador eres tú, te vas de YouTube y todos tus versos me los puedo currar La batalla llegó a su fin y por tanto no podrás continuar ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides La atargia super Genial es Derab Digo otro gibber Digo otro gibber Gracias.